Cuando comes con el novio de tu abuela Mamá ¿Qué haces ahí sentada? No, es que nos gusta comer juntitos Mútu pega mi niña, mútu pega Ay mamá, me está dando mucho asco Calla y come Javi Al pupú, al pupú Al pupú, al pupú Al pupú, al pupú ¡Mamá! Vale ya de hacer cursiladas delante del niño, por favor Y mamá, te lo vuelvo a repetir Creo que el tal Giovanni este es un poco joven para ti ¿Te crees que me importa? Un carajo me importa Al pupú, al pupú, al pupú Cuando despiertas a tu madre Mamá 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 Cuando despiertas a tu madre Cuando despiertas a tu madre Cuando la directora te regaña por megafonía Bueno, entonces, para mañana El ejercicio 4 Hola, hola ¿Se me escucha? Sí, sí Bien, al habla la directora del centro comercial No, del centro escolar, ¿vale? Yo, María Carmen Y resulta que tengo un mensajito para uno de nuestros alumnos, ¿vale? En concreto Para el bueno de Javier González del Olmo Van a regañar a Javier ¿Qué has hecho ya, Javier? Que yo no he hecho nada Vamos a ver, Javitsu Varios profesores del centro escolar Me han hecho llegar información Que no me ha gustado ni un pelo, Javitsu Ni un pelo Entonces Uy, espérate que me como el micro, casi Pues eso Javier Que varios profesores Me han hecho llegar información Acerca de tu mal comportamiento Y sobre todo de tu mal olor corporal, Javier Eso es verdad Que no cuesta nada lucharse un poquito por las mañanas ¿Pero qué dice eso, Javier? Que sea la última vez que vienes oliendo a mofeta por las mañanas Así que nada Dicho esto, yo Me aspiro vampiro Y Javier A ver si nos luchamos un poquito Gracias Javi huele a mofeta 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 Callaos Cuando vas al baño en casa de tu abuela Ocupado Abuela, que me hago pis Javi, espera que yo termine Hijo Que no me aguanto, abuela Que he dicho que te esperes Vale, vale, vale Javi, ¿se puede saber qué son esos gritos? Pues que la abuela se encerra en el baño y no Abre Mamá, ábrele el baño al crío Ya casi acabo Por favor, abuela, abre ya Madre mía, no tengo papel Abuela, por favor, date prisas Madre mía, la que he preparado Qué mal huele ¿Cómo que qué mal huele? Que luego tengo que entrar yo, abuela Nada, nada, Javi, nada, hijo Venga, abuela, por favor Madre mía, voy a tener que usar la escobilla y todo Venga, abuela Enseguida voy, Javi Ay, madre, las gafas Colocad las que me costaron Sara, ya puedes pasar, Javi, cariño Por fin, abuela Cuando celebras tu cumpleaños con tus amigos del colegio Vamos, chicos, cogeis la fiesta de mi cumple ¡Bien! ¡Sí! ¡Bien! ¡Lo vamos a pasar genial! Vaya pedazo de fiesta, como los mayores Es verdad Gracias por invitarlos a tu fiesta, Begoña No, si a ti no te quería invitar Me ha obligado a mi madre Oye, Bego, pero en tu fiesta no hay tarta, ¿o qué? Es verdad ¡La tarta! ¡Mamá, la tarta! ¡La tarta! ¡La tarta! ¡La tarta! ¡Hola! ¿Alguien ha dicho tarta? ¡Bien! ¡Yo quiero un trozo! ¡Tengo hambre! Toma, Begoña, cariño Gracias ¡Qué buena pinta tiene! ¡Bien! ¡Eso es Santi! ¡Jolín, Santi! ¡Qué tonto! ¡Vete de mi fiesta! ¿Y qué tal vamos con el inglés? ¡Ey! Bueno, a ver, sí que es verdad que ahí voy un poco pillado Pero lo básico de lo sé, hermano A ver, di algo en inglés ¡Eh! Pues mira, por ejemplo Si tú pillas a un tío robando, ¿vale? Le dices ¡Ey! ¡Brother! Y te dirá ¡What! 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 Tú coges y le dices ¡What! ¡What! ¡Ping! ¡In your mouth! Ya que soy bilingüel Muy bien, Raúl Pues ya te llamaremos ¿Eh? ¿Pero eso qué significa? ¿Que me habéis contratado o que no? Hombre, pues yo creo que no, Rulas ¿Qué? Es por la gomina, ¿no? Porque yo no llevo gomina, ¿no? No, no, no No te preocupes, hermano Yo también puedo echar gomina, mira Mira, hermano Mira la gomina Mira, mira, el pelo pa' un lado como tú ¡Seguridad! ¡Seguridad! ¿Por la gomina o qué? Que mira, que me pide como tú ¿Eh? ¿Dónde me lleváis? ¿Dónde me lleváis? ¿Eh? ¿Dónde me lleváis? ¿Dónde me lleváis? ¿Qué? ¿Fundamental? Me lo puede ir comiendo ya ¿Qué? ¿Por qué? Porque tengo hambre Ah, sí, sí, toma, toma Luego, te meto dos cachos de pan Pues acaso, ¿vale? Con lo que pueda ocurrir Luego, un zumito también te voy a meter Y acuérdate de agitarlo, ¿vale? ¿Sí, bien? Antes de verte, ¿lo vale? Antes de verte, lo agitarlo bien ¿Vale, Javier? Vale Bueno, luego se terminará A ver, Plataluque, ¿cuántos quieres? Eh, uno Te meto los cuatro y ya está ¡Ey, hombre, que no quiere tantos, mamá! ¡Jolín, qué plasta eres! ¿Eh? Venga, seguimos Te voy a meter también Un cuenco de aceitunas, ¿vale? Aceitunas para el colegio Sí, y también te voy a meter Un cuenco de pepinillos, ¿vale? No, pero que no me gustan los pepinillos Bueno, pues si no te gustan Lo compartes con tus amiguitos Mis amigos tampoco van a querer pepinitillos Bueno, pues cojas el pepinillo Y se lo... ¡Ay, pepinillo! Pero la mochila está un poco cargada ya, ¿no? Ah, entonces no quieres Que te metas con la caja, ¿no? Eso sí, eso sí Claro, con su plumito Pero espera, esto es un poco pequeño Este, este sí, Javier ¿Dónde vas, mamá? Que eso no cabe en la mochila Sí, hombre, que ya verás cómo entra Venga, anda, tira No entra, no entra Adiós, mamá Adiós, cariño Y acuérdate de los pepinillos, ¿eh? Que sí Cuando tienes clase de chino Bienvenido a primera clase de chino Madre de tú Yo soy profesor Kakashi Y les voy a dar chino Primera clase Vamos a repasar los meses del año chino Ahí va Por favor, ir sacando vuestro calendario chino Eh, eh, novita ¿Tú, chico? ¿Tú cómo llamas, chico? Eh, ¿qué dice, hermano? ¿Qué cómo te llamas? Ah, el Rula Strongo ¿Lula? ¿Qué nombre es Lula? Ah, ¿qué no se dice Lula Strongo? ¡Rulas! ¡Rulas! No es tan difícil ¿A Rula? ¿A Rula? ¿Qué dice Rula? Eh, que no, hermano Que se me ha olvidado traer el mapamundis chino este ¡Todo tiene calendario! ¡Carizo! ¡Crienta! ¡Pero si podía traer calendario! ¡Yo meto un paio por el culo! ¡Eh! ¿Te relajas, vale? A ver si va a tener que hacer un arte marcial de esos chinos aquí Que yo soy capaz de partir la mesa, hermano ¡Eh! ¡Ostras, qué daño! Cuando la profesora te llama por otro nombre Chucu, Chucu A ver, por favor Vamos a corregir el ejercicio 4, ¿vale? Así que, ¿algún voluntariado? No, bien, pues voy a elegir yo el nombre A ver Venga, tú Cristóbal El de la gorrita ¿Eh? ¿Cómo que Cristóbal? Eh, Cristóbal ¿Tú crees que esa es una contestación adecuada hacia el profesorado? ¡Me la vamos a ver, chatunga! ¡Que yo no me llamo Cristóbal! ¡Perdona, chatunga! ¿Me estás llamando? ¡Pues ahora que sí! ¡Pues tú te estás inventando mi nombre! ¡Que no me llamo Cristóbal, tronco! Cristóbal, si te vas a empezar a poner chulito para chulita ¡Ya estoy yo, eh! ¡Ya estoy yo! ¡Tronco! ¡Yo no me llamo Cristóbal! ¡Más o menos te lo tengo que decir! ¿Ya o qué? ¡Ah, no! ¿Entonces cómo te llamas? ¿Y? ¿El rulo, el tronco? Que parece nueva Bueno, vale, perdón Me he equivocado No pasa nada Pero pasa... ¡Claro que pasa, hermano! ¡Claro que pasa! No va a pasar Vamos a ver No, no, no Vamos a ver Yo le doy clase a 125 alumnos de este centro, ¿vale? Creo que es normal que al menos me equivoque una vez de nombre, ¿vale? Porque es muy difícil Porque todos tenéis unas caras y unos ojos muy diferentes Y todas sois horribles Y creo que es normal que me pueda equivocar alguna vez de nombre No sé, no soy perfecta, ¿vale? Cuando le regalas un ordenador a tu abuela ¡Abuela, mira! ¡Tu regalo de Navidad! ¡Ay, un regalito, cariño! ¡Qué ilusión! ¡Dame, dame! Sí, sí, toma ¡Ojalá sea un patinete! Sí, hombre, un patinete para que te caigas ¡Esto no es un patinete! ¡Parece una armónica! ¡Fu! ¡Fu! Abuela, es el HP Chromebook ¿Qué? Chromebook ¿Y eso qué es? Un ordenador todo guapo, abuela No, no, no Yo no sé utilizar esto, Javier Toma ¡Descámbialo! Que no, abuela, que es súper fácil Mira el libretillo de instrucciones Espera, voy al baño y te ayudo Ahora vengo ¡Oh! ¡Qué rápido se ha encendido! A ver, abuela, ¿qué tal? ¿No has conseguido encender? ¡Está una bala, está una bala! ¡Pum! ¡Vale! ¡Bien! ¡Hemos ganado equipo! ¡Bien! ¡Madre mía, Javi! ¡Me descarga un montón de programas súper guays! ¡Este ordenador va como un tiro! Además, el miro y la batería no dura 12 horas O sea que voy a estar aquí todo el día ¿Qué? No te lo pierdas porque en la otra pestaña estoy chateando con un inglés en videollamada ¡Stuart! ¡Stuart! ¿Me recibes? Pues sí, hijo, lo que te contaba Yo tengo cuatro nietos y tú... Abuela, apaga eso ¡Apaga eso! ¡Javier, que te calles ya! Cuando comes en casa de tu amigo Bueno, bueno, Javi, hasta que hoy te quedas aquí a comer, ¿no? Sí ¿Y qué hay de comer? Ah, bueno, sí, sí, bueno, vas a flipar Hecho la comida favorita de Gonzalo ¡Bien! ¡Ah, qué guay! Bueno, 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 bueno ¡La sopita de espinacas! ¡Toma! ¡Claro, Gonzalito, tu favorita! ¡Qué rica! Toma, Javi, con la soña, ¿verdad? ¡Qué rica, te va a encantar! ¡Qué buena pinta tienes! Sí, bueno, ya te digo, es la favorita de Gonzalo Siempre que se la pongo Se rechupetean los dedos un montón Con la que sí, Gonzalo Sí Pues nada, yo os dejo comiendo, ¿vale? Y disfrutad mucho de la sopita de espinacas Es que tiene trozos Javi, ¿no te gusta la sopa? No, no, que sí, que sí Que está muy rica A que llama a mi madre y se lo cuento No, 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 pero no la llames, no la llames, que me la como ¡Mamá! Dime, cielo A Javi no le gusta tu sopa de espinacas ¿Qué? No, no, a ver, pero que me la puedo comer, ¿eh? Cuatro horas está haciendo la sopa, Javier, cuatro ¿Para qué? ¿Para que no te guste? ¿No te gustan las espinacas, Javier? No Mira, ¿sabes qué? Mira, Javier, esta sopa te la vas a comer como que yo me llamo María del Carmen, ¿eh? Como que yo me llamo María del Carmen Así que cogemos la cucharita, ¿vale? Empezamos a comer, eso es, Javier, eso es Sí, que está muy rica ¡Vamos! 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 Gracias.